Máxima Yos Máctulc, 95 años cumplido. Ella es una señora muy trabajadora, muy trabajadora y comerciante también. Los martes se va al mercado a vender bananos. A veces le pidan mil o mil quinientos muñequitas y yo lo ayudo. A veces dormimos ya tarde. Y las comidas muy sanas que comíamos antes, mucha hierba, mucha verdura y pollo criollo que todas las familias tienen en sus pollos, en sus casas. ¿Cuántos años más desean vivir? ¿Han pechado? No, 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 no. ¿Han pechado? No, 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 no.